Muy buenas, gentecita bonita, bienvenidas y bienvenidos al Dado de Merlín. Este último fin de semana nos hemos ido hasta Morevieta para pasar allí el día y disfrutar de su salón del manga. Así que os voy a dejar ahora con la intro y acompañadnos merlinianas y merlinianos a conocer el manga More. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!